Hola amigos de YouTube, amigos de Faebo, espero que estén bien, también amigos del Whatsapp La pregunta más seguido de esta semana en la página es ¿Qué días paga Faebo? ¿Y cuánto tiempo se demora en aparecer en mi cuenta bancaria? Creo que hice varios videos de esto, pero voy a volver a responderlos Faebo paga los días 21, los 21 de cada mes te va a pagar Lo que hiciste en enero te va a pagar el 21 de febrero, así funciona Faebo Ahora, los Statements llegan a partir del 10 de cada mes Te va a llegar un Statement con la cantidad de dinero que pagan en tu página En los Statements puede venir 3 dólares, 4 dólares, 60 dólares No viene un precio exacto, o puede venir a veces sí Pero en el Remitense, que es el recibo final, te llega ya completo de cuánto has hecho en ese mes Ahora, una vez que tu pago puede llegar un 17, un 18, 19, 20, 21 Si no te llega hasta esa fecha, te va a llegar un día 22, 23, 24, 25, hasta el día 29 Que es el máximo que se puede esperar Dependiendo de cómo trabaje tu banco también Si lo convierte o no lo convierte a tu moneda de tu país Así que, si tienes un pago que ya dice pagado Normalmente hasta esta fecha, que hoy día estamos 12 de abril Tu pago ya debe estar en espera Debe decir espera Si tienes pago en espera y pendientes Pues quiere decir, los pendientes son pagos anteriores que no se han realizado Que te van a pagar este mes Los pagos de espera son los pagos actuales que te van a realizar Ahora, que más quería avisarles o hablarles Que pregunta más era ¿Con qué bancos trabajo? Eso sí no los puedo responder a todos en general Porque todos trabajan con diferentes bancos ¿Y cuánto cobra un banco por comisión? Tampoco puedo responderles Porque todos los bancos cobran diferentes comisiones en diferentes países Eso no los puedo responder con exactitud Si podría responderles, solo sería en cuestión personal la mía Como lo trabajo yo ¿Qué más? ¿Qué preguntas más esta semana? Creo que sería todo conforme a la pregunta de pagos Nada más Este, quiero enviar saludos a la mayoría que comenta mis videos En el último video de la cuarta clase Lo voy a hacer en un momento Quiero avisarle Y vi un comentario por ahí que decía En el video del canal que decía que Sería bueno que Pues, que haya otro canal de preguntas y respuestas Tengo un canal que se llama Usando mi móvil Creo que ya lo voy a empezar a usar Creo que yo voy a empezar a usar ese canal de YouTube Se llama Usando mi móvil Normalmente lo hago todo ahí desde mi móvil Hay videos que Que tienen copyright ahí Pero creo que lo voy a usar o cambiar de nombre Para hacer preguntas y respuestas de Facebook Y aquí en el canal subir videos de clases Pero lo voy a pensar todavía Lo voy a pensar Pero es una gran Una gran idea que hizo ese usuario del canal Este Y en cuanto a mis páginas web En mis páginas web Voy a hablar sobre temas que no puedo hablar en YouTube Por cuestiones de Por cuestiones de De copy Espero que me entiendan Voy a hablar en mis páginas web Cosas que Que no puedo hablar en mi canal de YouTube O sea Por Por normas De YouTube Espero que Espero que entiendan esa parte Ya saben Cada vez que hago un video O que ya suba algún contenido Que no pueda subir aquí en YouTube Pues voy a avisarles En un video como esto Y dejar los enlaces de mi página web Para que puedan leerlo ahí Con más detalle Además de Más detenimiento Y Una cosa más Este Los documentos de Word Ya lo voy a empezar a subir a mi A mi página web Y pues para que lo descarguen ustedes O para que lo copien igual Como quieran Como quieran hacerlo Este Antes que termine el video Pues saludos a Bueno Que me acaba de escribir Te sigo Desde Bueno Ese es el comentario Este Saludos a Confing También a Alejo 81 12 0 A Aurora Rojas A Kutte A Kutte Kutte Graves Money A Money Fred Gilberto Der Cualquier video Así se llama Creo que su canal Y por último 25 Bam Saludos a todos Y gracias por estar comentando Mi video constantemente Y pues bendiciones Éxitos en sus páginas Espero que sigan creciendo Y que si llegan a monetizar O si ya están monetizando Pues que ganen Mucho 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 dinero Y tengan la posibilidad De tener libertad financiera Que es mi propósito Mío Más adelante Y pues bendiciones A todos Y nos vemos En la próxima clase O en un siguiente video Hasta pronto Cuyas en el chico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!